Claudia Sheinbaum es una mexicana que ha trabajado por una sociedad más justa. Desde su juventud, luchó y ganó en un movimiento contra la privatización de su universidad. Así formó parte de más colectivos que deseaban defender los derechos de las y los mexicanos. Entre ellos se encuentra nuestro movimiento, del que es fundadora. Ese recorrido le brindó valiosa experiencia, la impulsó para trabajar por la Ciudad de México. Con honestidad, resultados y amor al pueblo, guiará nuestro movimiento para lograr que continúe el legado de la transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta por la candidatura de Morena, La Esperanza de México.